Muy bien mis queridos amigos de creatividad sin límites, vamos a ver este aeroplano Zen 120 Estamos aquí con nuestro amigo, lo va a volar en una práctica El aeroplano Zen 120 El aeroplano Zen 120 Pues aquí estamos con nuestro amigo, vamos a ver como vuela este aeroplano Y ahí vamos Gracias por acompañarnos amigos de creatividad sin límites Ahí vamos, vamos a dejar a nuestro amigo Vamos a ver a nuestro amigo Te voy a acercar más No te puedes acercar más Vamos a ver como despega amigos de creatividad sin límites Que ya no huelen, que lento A ver voltea Daniel Ahí viene Y ahí va amigos Venga más que chulada No te puedes acercar más No te puedes acercar más Muy bien amigos Muchas gracias por acompañarnos Cuídense mucho Que estén bien